Valle, entonces después de una pausa volvemos otra vez. Valle ablito, después de una pausa bajamos de vuelta. Después de una pausa que hicimos, bajamos de vuelta. Por eso compra también. El río, va a crecer. Aquí como hay... No hay lluvia. No hay lluvia. Aquí como hay lluvia, no hay lluvia. No hay lluvia. No, la calle es una pena. No. No hay lluvia. 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 y 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